El Servicio 112 de Castilla y León ha recibido el certificado de alta calidad de la Asociación Europea de Números de Emergencia. Es el primer y único servicio de emergencias de un total de 890 de 44 países europeos y otros estados asociados en recibir esta certificación que avala la alta calidad del 112 de Castilla y León. Creo que es una gran noticia, una excelente noticia para Castilla y León, para todos los ciudadanos de Castilla y León un servicio más a beneficio y en beneficio de los ciudadanos. A su vez, Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha visitado el nuevo sistema de abastecimiento de agua de Bureba Norte. Que alcanza, beneficia y atiende a ocho municipios y lo más importante, atiende a 10.000 habitantes equivalentes, a los vecinos y también a las actividades empresariales e industriales que en esta zona están implantadas. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha mantenido un encuentro con Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos, cuyos objetivos ha expuesto uno por uno el consejero de la Presidencia y portavoz. Clarificar las competencias de las entidades locales, evitar resultados indeseables o disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios públicos que sin duda perjudicarían a los ciudadanos. No aumentar el coste por parte de la Administración para prestar esos servicios, eso está en el espíritu lógico de la reforma local. Evitar un vacío competencial en materias tan sensibles como educación, sanidad y servicios sociales. Facilitar la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación económica local, que haremos frente de forma inmediata a la firma de los convenios con los municipios de más de 20.000 y con las diputaciones provinciales. Facilitar a los ayuntamientos la propia gestión, su propia gestión, dar garantía y continuidad a los servicios públicos que prestan las entidades locales. Y sobre todo a los más sensibles para los ciudadanos, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y con el objetivo de realizar un seguimiento con el sector de las medidas frente al topillo campesino, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha mantenido un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias.